Bueno, sí es un proyecto que está aprobado en el Consejo Deliberante mediante el cual se va a hacer un estudio técnico en función de auditar el vertedero San Javier, fundamentalmente lo que hace el relleno sanitario y despejar todas las dudas que han sido planteadas en este cuerpo vinculadas a la posibilidad de que exista contaminación ambiental, hecho que nosotros ya lo hemos expresado que no es así porque incluso las autoridades del Banco Mundial que vinieron justamente a hacer los relevamientos para los financiamientos que ha tenido este espacio de tratamiento de residuos, claramente han definido que no hay ningún tipo de contaminación, pero bueno, es bueno que se haga, no es malo, por el contrario, va a ser positivo en tanto y en cuanto pueda despejar todas las dudas que pueda haber al respecto. Se ha definido una comisión técnica, la misma va a ser tratada hoy en el recinto, hay dos mociones, la que vamos a avalar es una que plantea un equipo interdisciplinario para hacer la auditoría, integrado por un geólogo, una ingeniera en recursos naturales y otra profesional también vinculada a una ingeniera química, quienes serían las personas indicadas para poder hacer este tipo de estudio.